Hola amigos, bienvenidos de nuevo hoy voy a intentar la apertura de este candado marca Yale modelo YE1 de 50 milímetros es un candado bonito, es un candado sencillo no tiene pernos de seguridad, con lo que abre muy muy fácil es de seis pernos os muestro la codificación de la llave como veis la codificación es muy regular, con lo que con una ganzúa tipo City es muy muy fácil abrirlo funciona perfectamente vamos a intentarlo para que veáis lo fácil que abre ahí estaría ahí está abre así de sencillo vamos ahí otra vez es muy muy vulnerable a a esta ganzúa vamos a intentar abrirlo también ganzuándolo perno a perno que cuesta un poquito más porque al fin y al cabo tiene seis pernos pero como digo no son de seguridad y lo único que hay que tener es paciencia e ir colocándolos vamos de adelante hacia atrás, tensión alta primero nada segundo pide lo colocamos tercero nada cuarto nada quinto pide quinto pide lo colocamos sexto pide a ver si lo cojo bien ahí parece que está ahí parece que está ahí parece que está primero nada segundo colocado tercero pide no ahí está colocado cuarto colocado quinto colocado sexto ahí está no se había colocado bien primero nada segundo colocado tercero pide ahí está colocado cuarto cuarto quinto y sexto colocados y al tocar el primero abriría como os digo no es un candado difícil pero bueno ahí está la apertura espero que os haya gustado que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo un saludo